Dímelo, mi gente de la música por aquí, Isamara Cher, y acompañada del duro del fronteo, el micrófono. ¡Qué duro, qué duro! ¡Wow, gracias! Cuéntame un poquito de lo que está pasando en tu carrera, porque has causado un movimiento completo en un Triple H. Mano, súper contento, by the way, gracias por el espacio. Creo que Triple H fue el tema, ¿verdad? Que todo el mundo dijo, ok, el pana la tiene, tú sabes. Hacerle un buen video a Triple H siempre fue un objetivo, entonces hacerle Rimi después con estos artistas de la nueva, como el Kors, Davey, obviamente Bright, que es de la Cepamia de SoundCloud. Para hacer esa mezcla mano y que funcione, todo es bien genuino, y aparte de eso nos llevamos muy bien, que es más importante. Qué bueno que los estás apoyando ahí, porque ahora mismo Omar Kors y Davey están subiendo con la espuma también. Sí, no, no, y es como te digo, nos llevamos tan bien, somos tan buenos amigos, hermano, que es una bendición poder compartir con gente, ¿verdad? Que uno le tiene un tipo de aprecio y que te llaman para los parties y que te buscan, que de igual manera yo, tú sabes que es mutuo, es lo que te digo, so que, bueno, es una bendición. ¿Y cómo te sientes al estar en el top del trap? Yo soy un trapero nato, en realidad, yo hago música, yo la amo, pero si tú me pones un trap, créeme que, sabes, es baratado. Saber ahora, ¿verdad?, que estamos recogiendo los frutos, que ya la gente está capeando, que ya no tienen en el ojo mano, pues, es todo el trabajo, el sacrificio, es dejar a tu familia y quedarte hasta las 5, 6, 7, 8 de la mañana en el estudio. Pero es como te digo, amo lo que hago y es una bendición que la gente reconozca tu arte. ¿Tú acabas de terminar en un albuo y ya tú estás trabajando otra vez? Sí, 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 esto es sin parar, esto es, hermano, tú sabes, esto es cuando tú tienes ansiedad de hambre, que tú sigues y buscas en la cocina y ya te comiste algo, vuelves y te comes algo, pues, estamos en ese vibe, tú sabes, porque última hora, el tiempo es corto, hay que seguir dándole, porque si no, llegan momentos como party, photo shoot, entrevistas, muchas cosas que hacen que no puedas ir al estudio y saber que tienes ya 4, 5, 6, 10, 15 temas ready para cualquier cosa, pues, te vas más tranquilo. Tu voz es de chanteador full, pero también nos dimos cuenta y nos hemos enterado que es que tú no escribes. Entonces, ¿cómo tú me haces en el estudio entonces? O sea, ¿cómo es un día normal tuyo en el estudio? El hecho de no escribir, hermano, nace de decir lo que yo siento, tú sabes, en el momento. Tengo mucho tiempo de mapa para poder ponchar y grabar y saber que no hay nadie en la cola, que estoy yo solo, pues, me da a ver ya a canalizar lo que es lo que quiero expresar, tú sabes. Hay veces que sí saco el lápiz como para escribir, pero son como más para anotar cosas, ¿me entiendes? Pero casi todos mis palos son así, one take, de una. ¿En qué estás enfocado entonces ahora? ¿A qué tenemos que estar pendientes? Bueno, pues, ahora mismo, ahora mismo sigan escuchando el álbum. Es un álbum que no tiene featuring actuales. Son featuring que ya la gente ha escuchado, como Brinkin, Triple H, Rimi, que fue uno de los primeros sencillos que se sacó. Complica, que es un tema a mano que tiene rato afuera también. Uno nunca se da cuenta de lo grande que uno es hasta que uno saca estas cosas, que uno se da cuenta de que, brother, ok, la gente te escucha y te apoya y te quiere, tú sabes. Y el álbum me ha demostrado eso. Y, mano, que sigan escuchando el álbum y que le sigan usándole play. Y seguimos apretando, en verdad.